CYFER EFECTO No hay adornos en el entorno que formó nuestro sello Solo gotas de sudor que bajan de la frente al cuello Cada línea es otro KO, directo a la quijada como el yeyo Aprendí que los pesos no van a llegar con rezos Esos MCs blanditos no van a entender mi pedo Joderlos es mi credo, no me enredo con mulas, tampoco con vatos dedos Pensaban que era un pinche juego Yo ya no muevo mierda, ni me respaldan mafiosos Tengo hermanos y unos padres que me han sacado del pozo Morros paletosos, túmbense el rollo No tienen coco como los porros que enrollo El mejor del dollo soy yo, que se le va a hacer Crecí en modo silencioso, igual que un cáncer Soy un Black Panther, frases de alto alcance Me cae de madre que no tienen chance Más de media vida entre las bombas y los bombos Muchos juran amar esto y les tiembla meterse a lodo Varios se han topado con el filo de mis codos 844 a sufre y les encargo pinches gotos Ojo, mic check Ojo, es el visor Masufra Squad Never Die Crew Ojo Chécalo yo, chécalo Un trapazo en los botines y a zumbarla de nuez Yo no vivo, bebo de esto y me la paso dos, tres Esos ninis hablan mierda, no tienen mini belly En su click hay más culo que en un concurso de tuerque Y que pues, macheteándole desde hace rato Nuevas metas con los mismos vatos De I.O.S. va cuidando mis pasos Ya te la sabes, ese con levas yo no armo tratos Aprendí a estar alerta y lejos de la mierda Muchos de los que hoy me tiran ayer me pedían conecta He visto esos morrillos con su fundillo en oferta Y nada que ofrecer como televisión abierta La vida no es sin cambios, dame amor o dame odio Sé como retachar a ambos Quieren verme hundido y se la han ido pelando Y como su rucas la terminan mamando Verdugo de fanboys, ejemplo de nadie Solo estoy sanando las heridas de ayer Salir de la mierda, eso sí es ser calle Ya había ganado batallas antes de estar en un flyer Sí ¿Se me fue también en un lugar donde no hubo? ¿Se me fue también en un lugar donde no hubo? ¿Se me fue también en un lugar donde no hubo? ¡Gracias!